del equipo de liderazgo del proyecto Isluna. A lo largo de este vídeo les quiero explicar qué pueden hacer las herramientas de gestión de contenidos web para la administración pública. Como miembro que participa en un proyecto de los más utilizados del mundo de la gestión de contenidos, vamos a ir analizando qué aspectos puede abordar a una herramienta de gestión de contenidos web que puede ayudar a... Hola, soy Javier Gómez y soy miembro voluntario del equipo de liderazgo del proyecto Isluna. A lo largo de este vídeo les quiero explicar qué pueden hacer las herramientas de gestión de contenidos web para la administración pública. Como miembro que participa en un proyecto de los más utilizados del mundo de la gestión de contenidos, vamos a ir analizando qué aspectos puede abordar una herramienta de gestión de contenidos web que puede... ...